Hola a todos y bienvenidos a una revisión más En esta ocasión al fin voy a revisar al personaje limited que quería revisar En esta ocasión tenemos a Activator Thundercracker Si La verdad que este Thundercracker me encanta Me encanta sobre todo porque Curiosa ocasión Y ustedes crean que soy muy repetitivo pero Thundercracker en la continuidad de los CONVIVW Es enemigo de Clocker y también quien le causa su muerte Soprentemente lo compré antes a Thundercracker de saber esto Pero bueno Vamos a hacerle mi improvisado 360 como siempre Vean ese bonito modo Jet Animated La verdad que las figuras de animated me encantan Los Activator, los Voyager, los Leader Plus Me encantan todas las figuras de animated No creo a tener una que no me guste Bueno Vean esos bonitos Deceptivos Me encantan Me encantan Bueno Vamos a ir rápido a la transformación Es muy fácil Algunos lo transforman Solo apretando el botón y ya Pero yo Quiero hacerlo un poquito más Rutinario Y voy a comer de las patitas Luego Voy a subir esto Y ya casi terminamos Acomo los cañones Las sombreras La cabecita está algo floja Pero creo que ya son por los años Ahora Thundercracker Bueno Ahí está Como siempre Thundercracker es un remoldeo de Starscream O bueno El molde es el de Starscream Pero lo pintan de diferentes colores Y ya son Thundercracker Dirge Cualquier Seeker Ya ves Muy bonito la verdad Muy bonito La cámara está haciendo que se vea un azul mucho más claro Pero es mucho más oscuro Pero eso no le quita puntos La verdad le da más Me gusta mucho Está muy bueno Muy buenas artes No trae accesorios Es lo más de los activators No trae accesorios Pero bueno Son simples Además las manos que tienen No creo que les quepa un accesorio Sinceramente Pero bueno Muy posado Al momento Vamos a ver las articulaciones Como dije La cabeza tiene un ball joint Ball joint en sus brazos Otro ball joint aquí Una articulación para sus cañones Y volumen en otro brazo No tiene cintura A un punto de articulación en la rodilla Y dos puntos de articulación en los pies O sea lo que sería talón Y pie Y vuelta en el otro Y también tiene los ¿Qué es en estos? Las partes del avión Las ruedas del avión Del modo avión También las tiene Bueno muy bonito Tondelcracker la verdad Recomendado Ahora vamos a ver la escala Y que vamos a traer A ver No en serio Creo que otra vez Bueno es que Si dos Tendelcracker lo tuvieran Entendería El tamaño Pero siempre Casi siempre lo voy a revisar Con Clocker Y ven que están Clockers más alto Pero bueno ¿Quién sigue? Claudio Yo creo que lo quieren más Que a Clocker Bueno Claudio No te caigas Si se quiere caer Ahí está Muy bonito Queda bien la escala Bueno Vamos a terminar el video Vamos a finalizarlo ya Este es el último video del lunes No O sea Porque yo lo reviso Todos los lunes Este es nuestro último video del lunes La verdad que Me encanta Tondelcracker Es uno de mis personajes favoritos Mi ciclo favorito Lo admito Bueno Como siempre quiero mandar saludos Ya le mandé a varios reviews Pero esta vez Debo irnos a la presa Acabo de revisar mi canal Porque cuando yo subo los videos Siempre los revisando Porque se toma su tiempo Y me he dado cuenta Que tengo dos suscriptores nuevos Que son Leo Prime Y Custom Review Que la verdad Los dos Me encantan Así que les mando a los dos Un gran saludo Y gracias por estar suscrito A mi canal Bueno Nos vemos Hasta la próxima review Chao